Número 5. Planificación ante un desastre. ¿Tiene un plan familiar ante un desastre? El contar con un plan le ayudará a mantener la calma durante un desastre. Un plan familiar ante un desastre debe incluir dónde reunirse con su familia, cómo comunicarse si no hay servicio telefónico, cómo un pariente puede pagar las utilidades si no está en casa, consiga un modelo de un plan familiar ante un desastre y descargue la aplicación de emergencia del condado en listosandiego.org y reciba un 10.